El acta de la sesión número 107 se da por aprobada y el acta de la sesión número 108 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de su excelencia el presidente de la república por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica las leyes que indica. Un oficio también de su excelencia el presidente de la república tras del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto ley que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica las leyes que indica. Un proyecto ley inició en moción de los diputados señores Manucheri, Cuello, Durándon, Eduardo, Giordano, Hirsch, Ibáñez, Leal, Zafirio y Ulloa y de la diputada señora Chicardini que modifica el código del trabajo para conceder permiso especial a los trabajadores en el día de su cumpleaños. Un oficio del delegado presidencial regional de la Araucanía, por medio del cual envía respuesta a oficio de la comisión e informa acerca de las medidas implementadas para ofrecer protección a los funcionarios municipales de la región de la Araucanía. Un oficio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, a través del cual da respuesta a oficio de la comisión e informa respecto a las gestiones realizadas para agilizar la tramitación del proyecto ley que aprueba la disolución de la editorial jurídica de Chile y establece normas para su liquidación y al respecto informa que se encuentra estudiando los antecedentes para posteriormente remitirlo al Ministerio de Hacienda para la adopción de la decisión correspondiente. Una copia de oficio del subsecretario del trabajo al subsecretario subrogante de Hacienda por medio del cual deriva oficio de la comisión a fin de que dé respuesta directa acerca del costo e impacto económico para el país que significaría declarar el primero de mayo como feriado irrenunciable. Un correo de la señora Fabiola Cabrera, de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional por medio del cual remite informe sobre modificación de las excepciones de los feriados irrenunciables respondiendo así oficio de la comisión. Un correo del señor Cristóbal Leiva, secretario técnico del Consejo Consultivo Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social a través del cual remite el estudio encargado por el Consejo y licitado por la Subsecretaría de Previsión Social titulado Medición de Impacto de Beneficios Previsionales No Contributivos de Vejez sobre el Mercado Laboral y el Ahorro Previsional Un correo de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras María Esther Férez, de la Dirección del Trabajo Antramef, por medio del cual solicitan audiencia con la comisión para poner en conocimiento la grave situación que les aqueja referente a prácticas antisindicales y discriminatorias por parte del Director Nacional de la Dirección del Trabajo Un correo de las Asociaciones de Funcionarios de la Dirección del Trabajo Antramefuch, por medio del cual solicitan a la brevedad una audiencia con la comisión para poder exponer acerca del avance y trabas respecto de la Ley sobre Modernización de la Dirección del Trabajo luego de tres años de su entrada en vigencia Un oficio de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de esta corporación, por medio del cual adjunta el correo de la señora Mónica Pérez funcionaria de la Ceremi de Salud de la Región de Ujiguín quien solicita interpretar el artículo 1 de la Ley Nº 21.652 en el sentido de permitir continuar con teletrabajo a los funcionarios públicos que contaban con él por ser madres cuidadoras, personas con TEA o tener discapacidad o en subsidio permitir el fraccionamiento de la jornada, dado que su empleador consultó con el Departamento Jurídico quienes indicaron que no era posible realizar esa adecuación y que la ley exigía jornada completa Una carta de las cofundadoras de Yo Quiero Estar por medio de la cual hacen llegar cartas solicitando su oficio a los Ministerios del Trabajo y Salud a fin de que informen si estamos o estaremos en presencia de epidemia por virus respiratorio con el objeto de que todas aquellas personas que se encuentren en alguna de las hipótesis del artículo 206 del Código del Trabajo 206 bis del Código del Trabajo tengan certeza respecto de la procedencia del derecho que la legislación les ha reconocido y puedan hacer uso del mismo en su efecto para que informen qué medidas preventivas se están evaluando para que madres y padres del sector público no se vean en la disyuntiva de tener que elegir entre la salud y eventualmente la vida de su hijo y su trabajo remunerado Por último comentan que resulta paradójico que sean trabajadores del Estado principal impulsor de políticas públicas quienes estén desprotegidos en una situación tan vulnerable Un correo de la Secretaría de la Central Unitaria de Trabajadores por medio del cual agradece la invitación cursada al señor Presidente de la CUT y hace llegar su excusa por no poder asistir debido al llamado a paro nacional y tres reemplazos Presidente el diputado señor Diego Gáñez será reemplazado por la diputada señora May Torcini el diputado señor Alberto Undurraga será reemplazado por el diputado señor Héctor Barría y por último la diputada señora Daniela Cicardini será reemplazada por el diputado señor Daniel Melo Terminada la lectura de la cuenta señor Presidente Muchas gracias señor Secretario se ofrece la palabra sobre la cuenta Diputado Ulloa Sí, no, solamente hacer presente la petición del grupo de funcionarios de la Dirección del Trabajo Organización Sindical que yo sé que tuvo conversación informal y con varios integrantes de la comisión da la gravedad de lo expuesto quizás poner como antecedente la urgencia de citarlo o de invitarlo a la comisión en conjunto con el director del trabajo Gracias Presidente Muchas gracias diputado Ulloa ¿Diputado Güello? Sí Sobre el mismo punto yo creo que está muy bien citar a esta asociación pero también sería bueno reconocer que hay otras dos asociaciones en la Dirección del Trabajo entonces creo que lo pertinente sería que concurrieran las tres en conjunto para poder exponer las distintas problemáticas que tienen en la dirección Gracias Presidente Gracias diputado Vamos a dejarlo ahí anotadito para para quien le va a citar a la próxima sesión Palabras sobre la cuenta Palabras sobre la cuenta Puntos varios Diputada Marzán Muchas gracias Presidente junto con saludarlo a usted y a Claudio Reyes subsecretario Necesito plantear un tema en representación de un grupo de trabajadores funcionarios municipales que hoy día estuvieron conmigo ellos son de la Asociación de Funcionarios Municipales de San Felipe 60.000 funcionarios y funcionarias municipales aproximadamente Don José en Madrid Juan Gutiérrez Vladimir Tapia representante de la Confederación Nacional hace mucho ellos me cuentan que la organización manifiesta su inquietud al no aplicárseles de manera clara, precisa y efectiva los derechos que otorga la Ley 21.643 o mejor conocida como Ley CARIN que entra en vigencia el 1 de agosto del año de este año, del año en curso las modificaciones incorporadas en ambos casos nos dicen hace referencia al artículo 84 de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo Funcionarios Municipales contenido en el párrafo 6 de las incompatibilidades sin embargo se debe hacer presente referencia al artículo 82 de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales contenido en el párrafo 5 de las prohibiciones nos dicen que se imaginan que es un error durante la tramitación quizás de Ley CARIN la organización realizó consulta al Ministerio del Trabajo quien se les indicó, acá tengo el oficio que lo puedo dejar que en este tipo de situaciones se debe considerar el espíritu de la regulación para efectos interpretativos conforme a las competencias que detenta la Contraloría entonces luego después de un documento que tiene fecha 3 de abril de este año la organización le manifestó esta inquietud al presidente la respuesta del Ministerio del Trabajo para ellos dicen que no es suficiente para dar certeza la aplicación de la Ley CARIN a todos los trabajadores y trabajadoras que pudieran ser víctimas de acoso laboral sexual y así también fortalecer la regulación en materia prevención, investigación y sanción del acoso sexual o violencia en el trabajo por esto mismo presidente me gustaría ver la posibilidad si la comisión para aclarar este punto que es muy importante pudiera quizás presentar un oficio o hacer las consultas a don Pablo Centeno que es el director del trabajo yo sé que la misma, la ministra está va a venir un ratito más quizás podría contestar y también a la Contralora subrogante Dorothy Pérez para que se pronuncien y aclaren este caso que yo estoy exponiendo muchas gracias presidente muchas gracias diputada Marzán ¿habría acuerdo para el envío de este oficio a la dirección del trabajo? ¿puntos varios? diputado Lave, diputado Jordano gracias presidente, saludar a todos los integrantes de la comisión a los asesores y también al subsecretario que está presente presidente, o su intermedio evidentemente presidente presidente, me junté con la... déjame un minuto me junté con la asociación de funcionarios de la superintendencia de pensiones ya, y me manifiestan que el DFL 28 si mal no me equivoco el DFL 28 que fija el estatuto de personal de la superintendencia administradora de fondos de pensiones y termina su plante y régimen de remuneraciones presidente, este DFL tiene un artículo que es el artículo 7 que en donde a ellos les genera una cierta curiosidad porque finalmente el artículo 7 deja empoderado al superintendente para remover a su arbitro o sea, bajo la... a cualquier funcionario bajo la implementación de que él o los funcionarios son de exclusiva confianza del superintendente ¿eso qué quiere decir presidente? que yo estoy tan preocupado porque más allá de sacarlo por un... digamos por alguna investigación o algún delito o algo o a lo mejor porque se lleva mal con uno o con otro o que sigue o no sigue una orden el superintendente tiene la potestad de poder sacarlo sin darle ninguna explicación y este es el artículo 7 del DFL 28 que me gustaría presidente si podemos oficiar o podemos pedirle al Ministerio del Trabajo que nos pueda exponer sobre este DFL sobre todo en el artículo 7 ¿para qué? para ver si el conjunto de esta comisión puede hacer una ley simple de poder... porque entiendo que es facultad del Ejecutivo ver si podemos eliminar este artículo 7 que en definitiva para resumir presidente es totalmente injusto contra los trabajadores porque pueden ser despedidos ni siquiera dándole el motivo de por qué son despedidos o sea, no tienen derecho a un sumario no tienen derecho a nada y siempre van a estar a la merced y a la voluntad y al estado de ánimo del superintendente entonces presidente me gustaría ver aprovechando que llegó la Ministra y aprovecho a saludarla si es que podríamos acoger poder hacer un proyecto de ley simple y rápido para poder eliminar el artículo 7 del DFL 28 gracias presidente muchas gracias diputado diputado Jordano ¿diputado Jordano? vamos a estar de acuerdo quizás gracias presidente la semana previa a la distrital ya no recuerdo qué fecha exacta era esta comisión recibió un correo solicitando audiencia de la coordinadora de conductores del transporte público bueno es una coordinadora que ha estado acá previamente que ha denunciado un sin número ¿cómo está? Ministra gusto saludarla es una coordinadora que ha denunciado una serie de condiciones laborales muy precarias que afectan a la mayoría de los conductores y conductoras del transporte público no cuentan con contratos de trabajo en muchos lados por lo tanto no cuentan con seguridad social no cuentan con licencias médicas ni ningún tipo de beneficio social en la mayoría de los casos tienen jornadas que exceden por mucho lo legal llegando hasta 16 17 horas diarias lo que tiene una serie de efectos psicosociales en los propios trabajadores pero también en su entorno y una alta inseguridad en general incluso también para pasajeros y pasajeras y los propios choferes hace muy poco la dirección del trabajo fiscalizó y corroboró todo esto de hecho de las empresas que se fiscalizaron una cantidad importante todas tuvieron multas y por lo mismo es que han habido una seguidilla de manifestaciones y paros en distintas ciudades del país por mencionar algunas Rancagua, Chillán Concepción, Temuco entre otras pero además la razón por la que vuelvo a traer este tema hoy día es porque desde que se solicitó esta audiencia han ocurrido una serie de hechos bien lamentables entre ellos hace dos semanas en la provincia de Talagante asaltaron a un conductor le dispararon a su hijo que lo acompañaba en el recorrido la semana pasada también le dispararon a otro conductor cerca del Ovaidor y le fracturaron el fémur de un balazo y terminó en la posta central pero al no tener contrato se quedó sin licencia ni sueldo ni ningún tipo de seguridad social entonces en vista de todo esto me parece presidente que es importante apurar la audiencia solicitada como ya se han solicitado otras acá porque la situación de verdad que es crítica y las condiciones laborales de este sector urge que tengan atención a la comisión de trabajo gracias presidente muchas gracias diputado Jordano oficio entonces más bien recabar el acuerdo de que se incluyan a la brevedad posible ojalá la próxima sesión perfecto no estamos tomando acuerdo para las invitaciones sino las vamos a dejar consignadas para que quien le corresponde asumir la presidencia lo considere algún otro parlamentario o parlamentaria que quiera hacer uso de su palabra en puntos varios pero cortito por favor diputado cortito por favor presidente tengo en mi poder acá una noticia digamos un gráfico que saca la radio de hoyo donde sale Chile entre los cinco países con mayor desempleo de la OCDE se lo quiero pasar a la ministra porque más allá es ministra de previsión social también es ministra del trabajo a ver si se lo puede pasar por su término presente a sus otros colegas a los otros ministros de digamos de economía etcétera para ver si se lo pasa a la secretaría para ver si en algún momento vamos a empezar a trabajar para disminuir el desempleo y la brecha que hay hoy día en el empleo muchas gracias gracias diputado que saca un copia a todos los integrantes de la comisión por favor bien muchas gracias diputado bien orden por favor bien le damos la bienvenida a la ministra quien se acaba de incorporar habíamos saludado recién también al subsecretario de previsión social quien también nos acompaña la sesión del día de hoy tiene por objeto tratar la siguiente tabla en primer lugar proceder a la elección del presidente o presidenta de la comisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 del reglamento de la corporación don Pedro Muga usted tiene la palabra ¿a quién más le falta cédula? yo le ¿a quién más le falta cédula? ¿todos tienen? bien perdón presidente la cédula debe estampar usted el nombre de la persona a quien usted elegiría como presidente de la comisión no hay candidato diputado Hirsch gracias presidente yo creo que voy a poner al diputado Luis Cuello como candidato para presidir esta comisión muchas gracias bien hay más propuestas bien está bien tiene que expresar su voto en la cédula por favor presidente acá no Alejandra Alejandra Recogemos los votos no perdón espera si está en la B y menos andón no está en la B ¿por qué no llaman el señor Sábado que está al lado manden un whatsapp ¿ahí está? allá ¿cuántos diputados están acá en un presente aquí está ya falta su voto ahora sí es suyo oiga pero no sabía no sabía ¿cuál es el problema? ¿cómo no? ¿cuántos diputados hay? ¿les parece que en un gesto de buen clima esperemos al diputado Sauerbaum y al diputado y al diputado y al diputado Durán que viene ingresando alguien le puede avisar al diputado Sauerbaum por favor es un gesto de buen tono de la comisión diputada solamente porque pidió que le avisáramos que la regaló que la regaló y al diputado hay 11 ¿cuántos diputados hay? sí, aquí hay 11 ya ¿cuántos diputados hay? ¿cuántos diputados hay? ¿cuántos diputados hay? acá está 12 como ahora ya viene el diputado Don Eduardo Durán ¿ese es su voto? es que tiene letras distintas por eso le pregunto ¿es su voto? ¿a todos nos pusieron el nombre? ¿a todos nos pusieron el nombre? ¿no se los pusieron el nombre? ¿está bien? ¿sí un segundo? ¿ahora? tiene usted su voto ¿está el deputado? oye, votaste resultado de la votación presidente ¿lo tiene? ¿un votó su presidente? sí ya por el señor Luis Cuello 8 votos presidente por el señor Cristian Lave 5 votos felicitamos a Luis Cuello y lo invitamos inmediatamente a Luis a asumir la presidencia de la comisión gracias gracias Gracias. Bien, estimadas colegas, estimadas colegas, agradezco la elección, esta alta responsabilidad, esta comisión tan importante para nosotros. Por supuesto, la idea es continuar con un debate abierto, expresando nuestros acuerdos, desacuerdos y siempre un ambiente de respeto. Así que, bueno, con eso, sin más, vamos al inicio de la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En segundo lugar, bueno, el señor David Acuña se ha excusado, presidente de la Secretaría de la Unidad de Trabajadores, por lo tanto, ahora vamos a iniciar la discusión en particular del proyecto originado en moción que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa. Boletín 14624. Señor secretario. Presidente, corresponde en esta sesión iniciar la discusión particular de este proyecto ley que ya fue aprobado en general, por lo cual, le refiero a usted ofrecer la palabra, si algún parlamentario quiera hacer uso de la palabra en la discusión particular. ¿Cuál es el proceso? Esta. La que usted acaba de anunciar. La contratación de la zona. ¿Cuál es el artículo? El artículo primero. El artículo primero de este proyecto. Perfecto. Ya. Bien, quiero recordar que este proyecto ya fue discutido en sesiones anteriores, fue aprobado en general, por lo tanto, ahora corresponde partir votando el artículo número primero del proyecto de ley que reemplaza o que agrega un nuevo artículo 12 bis al Código del Trabajo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Yo no era parte de la comisión cuando se votó en general, entonces tengo una duda que, bueno, quizás ya lo conversaron, pero de todas maneras sirve para poder aclararlo. El proyecto en general me parece muy interesante, creo que promueve efectivamente la contratación de personas jóvenes y está planteado en términos de que sea una contratación de ambos géneros, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista creo que busca efectivamente, bueno, apuntar ahí donde sabemos que la tasa de desempleo es más alta, así que me parece que es muy interesante. Tengo una duda solamente con la redacción, porque dicen las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar al menos un 10% de personas, comprendía. Y yo no sé si se refiere más bien a que deben contar con un 10% de personas entre 18 y 28 años, porque podría ser que la empresa ya cuente con un porcentaje mayor al 10% o un 7 o un 8, etc. Entonces, me imagino que el sentido del proyecto no es que contraten 10% adicional, entonces ahí me parece que habría que hacer una corrección. Tengo la impresión yo en el sentido que tiene el proyecto y que diga las empresas de 100 o más trabajadores deberán contar con al menos un 10% de personas, comprendía, etc. Porque si no estaría planteando que una empresa, por ejemplo, de 500 personas que puede tener perfectamente ya ese porcentaje tenga que agregar 50 personas más. Entonces, me imagino que no era ese el sentido del proyecto, digamos, una contratación que no es la que se requiere, sino que contar con ese número. Pero lo mismo que de dicha contratación no podría exceder un 50%, me imagino que es de dicho porcentaje de ese 10%. Entonces, lo planteo como una duda respecto de cuando lo discutieron, si ese era el sentido o no. Y en caso contrario, quizás habría que ver la reacción de tal modo que quede muy claro que se refiere al conjunto de personas con las que cuenta la empresa que sean un 10% y los que están entre 18 y 28 años. Así que lo planteo como una duda y una propuesta en caso de que efectivamente sea como lo planteo. Bien. Gracias, diputado Kirch. Diputado Durán. Bueno. Bueno. A pesar de la cinturidad, me consulté si van a las personas a disponer los eventos, se encuentran positivos. Ya que a personas que no tienen experiencia laboral, se les puede incorporar a las distintas empresas. Bueno, repito, me parece positivo que exista un proyecto que incorpore a personas sin experiencia a las distintas empresas. Quiero decir que en esta comisión para este proyecto nos gustaría que se invitaran personas también a exponer distintos puntos de vista, pero hay un tema que en su momento parece que lo discutimos y hay que darle una vuelta más porque hay empresas que tienen cierta especificidad respecto del personal que contratan, que no es llegar y contratar personas sin experiencia. Por lo tanto, no sé, del área de tecnología, otras que tengan que ver con el manejo de cierto tipo de maquinarias o de implementación tecnológica que no está disponible para que cualquier persona sin experiencia entre a la empresa y la empresa se vea obligada a contratarla según esta ley. Así que yo creo que en ese sentido también hay que darle una vuelta a este proyecto. Perfecto, gracias diputado Durán, diputado Santana. Y enseguida aclaro las dudas. Sí, solo para hacer una ayuda a memoria, este proyecto se empezó a tramitar cuando era presidente el diputado Alberto Undurraga. Y en ese entonces cuando se inició la discusión, la tramitación se hizo, se extendió la invitación a varias personas, varias organizaciones, dentro de las cuales estaba la OIT, estaba la Central Unitaria y Trabajador, y el gobierno también dio su propuesta. Y yo entiendo que cuando se inicia la discusión en particular, naturalmente no podemos abrir ese espacio para que puedan sumarse más parlamentarios. Sí recojo, como autor de esta moción parlamentaria que fue presentada en el periodo anterior, lo que acaba de señalar el diputado Hirsch respecto a la redacción del mismo artículo al cual él ha hecho mención, pero que en el fondo rescata esta inquietud que nos han manifestado muchos jóvenes que son principalmente profesionales. Yo quiero en eso encasillarlo porque es allí en donde se genera el principal conflicto y que tiene relación con que en muchos concursos, en concursos me refiero públicos y también del sector privado, se les exige a los profesionales que van a postular tener dos años o tres años o cuatro años de experiencia. Y eso es un criterio que es bastante razonable, pero al mismo tiempo genera un impedimento a la hora de que estos trabajadores puedan ingresar dentro de un determinado campo laboral, y es una cuestión que nos han manifestado en realidad muchísimas personas. Yo por eso hago mención al contenido de esta moción, y si es necesario, Presidenta, a lo mejor pudiese votarse en una próxima sesión para efectos de incorporar una mejor redacción, concordarla con los colegas e iniciar la votación en particular. Es un proyecto además bastante sencillo, bastante corto, agotado. Bien, gracias diputado Santana. Bueno, efectivamente, respecto a la consulta del diputado Durán, enseguida diputado Lave. Bueno, tuvimos varias audiencias, tanto de empleadores como de trabajadores. Estuvo el CENSE, estuvo CONAPIME, estuvo la OIT, entre otras organizaciones que expusieron su opinión, y yo entiendo, me lo puede aclarar el señor secretario, que reglamentariamente las audiencias solamente proceden antes de la votación en general, de tal forma que hecha esta votación, solamente se procede a la votación artículo por artículo, votación en particular. Señor secretario. Usualmente, Presidente, la discusión en general es el instante en que la Comisión recibe los testimonios de las distintas organizaciones que quieren invitar a los señores diputados. Y en la discusión en particular se admiten las audiencias, pero solamente sobre aspectos muy específicos, cuando la Comisión lo estima pertinente aclararlos. Pero normalmente la discusión en particular tiene por objeto que ustedes discutan los artículos y ustedes los voten, o los modifiquen. Gracias, señor secretario. Ahora, recojo la propuesta del diputado Santana, dado que han surgido algunas dudas sobre la redacción del articulado, podemos proponer la discusión de este proyecto para la siguiente sesión, con el compromiso de llegar con algunas indicaciones, y también con el compromiso de despacharlo. Diputado Olave, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Pareciera ser que el espíritu del proyecto va en lo correcto, pero obligar a la empresa a contratar si es que son de 100 más trabajadores, un cierto porcentaje, creo que no va a dar la línea de lo correcto. Yo creo que lo correcto es incentivar a la empresa de alguna manera para que puedan contratar gente joven. Todos hemos sido jóvenes, nos ha faltado la experiencia, y todos de alguna u otra manera hemos querido tener algún cargo que a lo mejor no nos dan por los filtros que las empresas dan. Pero son sus empresas, son ellos quienes ponen los filtros para contratar a las personas más idóneas. Me imagino yo que hay rubro y rubro, oficio y oficio, en donde claramente una persona tiene que tener 5 años de experiencia, o 3, o 2, o meses. Yo creo que el proyecto apunta a lo bueno, pero le faltó chuntería. Entonces, Presidente, yo le pido que fijemos una fecha para poder, una fecha límite, digamos, para poder presentar indicaciones a este proyecto. Le agradezco al diputado Santana, que pida que la votación sea en la próxima semana, pero yo pediría un poquito más para poder la próxima semana discutir las indicaciones, o sea, a lo mejor de aquí al próximo martes presentar las indicaciones de todos los parlamentarios, y la semana siguiente votar, porque creo que es un proyecto que, insisto, apunta, pero le dio un poquito más lejos de lo que se está buscando, y a mí no me acomoda, así como está, Presidente. Y creo que tenemos el derecho de poder presentar indicaciones, porque la idea de esta comisión es mejorar los proyectos de ley de cualquier parlamentario. Gracias. Gracias, Diputado Olavé. Yo propongo lo siguiente, yo propongo que fijemos como fecha, como plazo, el próximo día lunes, para el mediodía, para empezar a hacer el comparado. Ahora, dado que es un proyecto de un artículo único, de hecho, tiene dos, perdón, son dos artículos, dos artículos, no es un proyecto complejo, pero entiendo cuáles son las diferencias que pueden surgir, por eso yo creo que es bueno que esas diferencias sean traducidas en indicaciones, y las indicaciones las podamos votar y debater ese día, atendido que el proyecto no es tan extenso, yo creo que alcanzamos a despacharlo ese día, obviamente llegando con un tiempo suficiente para presentar las indicaciones, y ahí yo creo que usted, Diputado Olavé, o el Diputado Gran, podría perfectamente también incorporar estas inquietudes sobre la especificidad del proyecto en las indicaciones. Entonces, si les parece para el próximo lunes, al mediodía, si les damos la fecha para el plazo para... Para la indicación, sí, está perfecto. Sí, sí. ¿Está de acuerdo? Sí. No, no, para... Claro, entonces, hasta el lunes a mediodía enviamos indicaciones a la Secretaría, y en la sesión del martes sí lo votaríamos en particular, entonces, con esas indicaciones... Así es. Con la discusión de la indicación. Tomando en cuenta la extensión del proyecto, que es un proyecto no tan complejo, pero que demos el debate, digamos, con las indicaciones de la mano. Diputado López. Presidente, me parece bien. Creo que usted tiene, digamos, la potestad, digamos, para así hacerlo, más allá de la voluntad de nosotros. Yo creo que podríamos generar un poquito más de tiempo. Pero me gustaría que el próximo martes partiéramos con la visión y la opinión del Ejecutivo. Creo que me gustaría, porque este proyecto es de 2022, han pasado dos años, sería bueno refrescar un poco, a lo menos como ya no vamos a tener invitados, porque ya en teoría en particular los tuvimos. Sería bueno que el Ejecutivo nos presentara su opinión con respecto al proyecto en la primera parte de la comisión y luego debateremos la indicación y luego votación. Usted tiene la potestad de así verlo. Muchas gracias. Muy bien, diputado López. Vamos a invitar al Ejecutivo para que pueda opinar al respecto en la siguiente sesión. Diputado Durán. Para no irme con la duda de la comisión, presidente, ya que está el diputado Santana, que es uno de los autores, por su intermedio consultarle a él, que me explique un poco más, porque este proyecto se refiere a todas las empresas con 100 o más trabajadores. ¿Cierto? Ya. Son empresas establecidas, que tienen su planta ya instalada. ¿Ya? Entonces, eso significa incorporar 10 nuevos trabajadores, ¿ya? O reemplazar a los 10 exquisitentes. ¿Ya? Pero, disculpa, estoy dando un ejemplo del básico de 100 trabajadores, una empresa que tenga 100 trabajadores. ¿Ya? Para yo digerir un poco el proyecto, porque no lo entiendo, ¿se incorporan nuevos 10 trabajadores o tiene que cambiar a los que existen por trabajadores que no tengan experiencia entre 18 y la edad que pone ahí? Ya. Gracias, diputado. Por favor, para que... Diputado Santana, para que cerremos el punto y... Ah, no, perdón. Puedo ir a un diputado. Yo también. Sí, es que uno de los aspectos que se mencionó cuando tuvimos la audiencia es que una de las cosas que se sugirió es que había que incorporar un artículo transitorio que permitiese que eso se transformara finalmente en un porcentaje cada vez que la empresa hacía un concurso, ¿no? Porque esto se aplica para esos fines, ¿no? Entonces tenemos que indicar probablemente. Fue una de las sugerencias que se dio en el periodo de audiencia. Eso es lo que estaba... a lo que hacía mención. Y además porque, entre otras cosas, el porcentaje de jóvenes sin experiencia va variando en la medida de que los jóvenes o que los profesionales adoptan experiencia. Por tanto, dentro de la tramitación se sugirieron un par de artículos transitorios que yo los puedo sociabilizar con la comisión el día de la votación. Eso. Perdón, escúchame. Jordano tiene la palabra para que vayamos cerrando el punto. Sí. Gracias, presidente. Bueno, esta es una iniciativa que nosotros manifestamos nuestro deseo de que sea debatida y que se avance porque efectivamente existe una brecha en la población juvenil sin experiencia, como ha dicho el diputado que es autor de esta moción el diputado Santana. Efectivamente, muchos profesionales se quedan sin o enfrentan muchas barreras de entrada al mercado laboral. Yo, solo a propósito de lo que mencionaba el diputado Hirsch, ahora lo recogió un poco el diputado Durán, respecto de si esto tiene que ver con agregar un 10% adicional o cambiar un 10% actualmente existente. Creo que es importante dentro de cualquier artículo transitorio y a propósito que el Ejecutivo va a exponer sobre esto la próxima semana que se pueda no solo hablar de los tiempos de implementación para evitar incentivos perversos como podría ser el reemplazo de personal con experiencia por trabajador y trabajadoras sin experiencia a propósito de una obligación legal o al revés subir los costos sin que sea necesariamente requerido por el empleador. Eso creo que es un debate muy amplio. Saber si esto puede conversar con algunas de las políticas de subsidio al empleo joven, por ejemplo, que el Ejecutivo actualmente trabaja, que son parte de las políticas públicas y tratar de conversar para que exista un plazo de tiempo pero además ciertos incentivos para que esa población que va a ingresar a trabajar sin experiencia los empleados también tengan de alguna manera herramientas para sostener un equilibrio y que no perjudique a ninguna de las partes que uno quiere beneficiar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado, la vez. Gracias, presidente. Lo felicito por cómo ha conducido la mesa hasta el momento. Oiga, vamos a ver si partimos con Dios o sin Dios la próxima semana. Oiga, presidente, me gustaría pedirle a través de usted a la secretaría o a lo mejor hay un mecanismo porque han transcurrido ya dos años entonces probablemente estamos un poco podemos haber perdido un poquito la justificación de algunos o la opinión de la CONAPIME, empleado, empleadores, que dieron su opinión en su momento si la secretaría puede entregar la acta de esa sesión a lo mejor la puede enviar de alguna manera o a lo mejor la puede presentar el mismo día al comienzo para un pequeño resumen para ver qué era lo que opinaba en el resto que a lo mejor la memoria en dos años a lo mejor es media frágil. Bien, en un solo documento un compito. Sí, o las presentaciones que se hicieron en su oportunidad para que tengamos actualicemos la información. Bien, diputado a la vez. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo punto de la orden del día. Bueno, se incorpora a la mesa le damos la bienvenida al señor Vicente Martínez quien es jefe de división de control de instituciones de la subintendencia de pensiones. Bienvenido don Vicente Martínez y pasamos entonces a iniciar la discusión el estudio del mensaje de su excelencia el presidente de la República que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y que modifican las leyes que indica y para ello ha sido invitada la señora Janet Jara Román ministra de Trabajo y Previsión Social y también el subsecretario señor Claudio Reyes. Señora ministra tiene la palabra. Gracias presidente. Bueno, en primer lugar quisiera saludar a la diputada y los diputados presentes las diputadas y los diputados presentes dado que en realidad hace bastante tiempo no habíamos tenido oportunidad de vernos. Lo segundo que quería señalar si me permite antes de partir con el punto quería agradecer al presidente saliente de la comisión Juan Santana que jugó un rol clave en la discusión de la reforma previsional en esta comisión y en todos los proyectos de orden laboral que se tramitaron y se convirtieron en ley el año pasado porque por su intermedio presidente como lo señalaba el diputado la vez no soy solamente ministra de la previsión social sino que también del trabajo. Por eso estamos contentos de poder celebrar ahora este mes el inicio de las 40 horas que es una ley laboral así como también en un par de meses más el inicio del salario mínimo a 500 mil pesos que también es una ley laboral y además la recuperación de 460 mil puestos de trabajo con datos concretos y probados y no con solamente dicho así al aire. En segundo lugar quisiera felicitarlo presidente me alegra mucho que se haya cumplido un acuerdo en esta cámara creo que la palabra empeñada en política vale y se debe respetar lo felicito y no me cabe duda que va a tener una excelente conducción como la palabra vale nosotros venimos a dar cumplimiento a uno de los acuerdos que hicimos con las empresas de pequeño y mediano tamaño en el marco de la discusión tanto del salario mínimo como de las 40 horas así como también con la central unitaria de trabajadores cuando se acordó la ruta para el alza del salario mínimo y esto dice relación con la preocupación que le asista a los empleadores que por diversas razones y en particular en el marco de la pandemia se atrasaron en sus deudas con los trabajadores hay que recordar que la figura que aquí opera es una retención del empleador de un ahorro previsional que es de propiedad de los trabajadores como se ha discutido reiteradamente aun cuando son cotizaciones de la seguridad social dicho aquello este proyecto lo que busca es poder ayudar para que los empleadores puedan ponerse al día en las obligaciones que tienen así dentro de los antecedentes que enmarcan esta discusión legislativa quisiéramos señalar que evidentemente la pandemia obligó a muchos empleadores a enfrentar una crisis por medio de medidas que fueron bastante radicales digamos vivimos además toda la experiencia de lo que fueron las leyes de protección al empleo que si bien abordaban temáticas laborales o salariales propiamente tal y la relación laboral no tenían una expresión concreta en el ámbito de las cotizaciones lo cual se corrige en el proyecto de reforma previsional a través de un seguro de laguna ya que va a ser muy necesario para aumentar la densidad de las cotizaciones previsionales asimismo estas circunstancias que han incidido de manera directa en la morosilla en el pago de las cotizaciones previsionales por parte de los empleadores se dan también en un contexto que no ha sido fácil porque al inicio del gobierno como sabemos recibimos un país que tenía bastante complicaciones de orden económico que ha costado irlo normalizando y que estamos en este sentido hoy día con índices de inflación que muestran que el esfuerzo que ha hecho Chile estos últimos dos años está dando resultados así mismo en materia de crecimiento y de empleo en este sentido hay que dar un nuevo impulso cierto para que exista una apuesta al día de las obligaciones previsionales y cumplir con el acuerdo entre el gobierno y las empresas de menor tamaño que contempla no solamente este tema una serie de compromisos ustedes saben que cuando tramitamos la ley del reajuste del ingreso mínimo se generó el subsidio paralelo para poder acompañar a las empresas subsidio que hoy día está en régimen y que ha involucrado por primera vez un acompañamiento económico a las MIPIME en nuestro país para poder absorber el aumento salarial considerando que esto es un requisito indispensable para la vida de las personas toda vez que es un compromiso nuestro gobierno que una persona que trabaja jornada completa a lo menos le alcance para poder sacar a su familia de la línea de la pobreza y por otro lado porque además se han ido cumpliendo otra serie de compromisos que asumimos como la modificación de la ley del seguro de cesantía ustedes recordarán que lo hicimos el año pasado el fortalecimiento de Chile Valora que acaba de salir del tribunal constitucional para su información y para poner en común con la comisión presidente tuvo que ir a un control ordinario digamos no es que lo haya mandado alguien esta vez fue un control claro un control ordinario salió con informe favorable así que es bien probable que la promulguemos la próxima semana y que también busca fortalecer empleabilidad y certificación laboral ¿ya? esta ley como señalaba o esta propuesta de ley es parte de un acuerdo y contempla la necesidad de abordar el pago de las deudas previsionales atrasadas que están declaradas y no pagadas a través de las famosas DNP declaración y no pago bajo un diseño similar al diseño que ha existido para otras leyes de alivio tanto previsional como también de otra materia de carácter económico como las leyes de alivio tributario que se han dictado también para ponerse al día en contextos similares ¿ya? ¿qué es lo que se hace? reconociendo la importancia y el motor que revisten las pequeñas las micro las pequeñas y medianas empresas al constituir una fuerte importante empleo son las empresas que generan mayor cantidad de empleo en el país pero que tienen evidentemente una participación de mercado muy menos respecto a la gran empresa se han ido tomando algunas medidas como la ley que ustedes recordarán en diciembre del año pasado amplió la cobertura de las compras ágiles del sistema de Chile Compra pasando de un millón a seis millones de pesos y dejando este mercado exclusivo para empresas de pequeño y menor tamaño pero además esto es muy clave para poder avanzar en la desconcentración del mercado porque tenemos una situación en la cual los que más ofrecen empleo son los más pequeños que son además los que tienen más dificultades digamos para poder mantener la empresa más morosidad y son además quienes pagan más salario mínimo en ese contexto esta iniciativa para nosotros es prioritaria y lo que se hace en este proyecto de ley es facilitar el pago el pago de las cotizaciones previsionales a través cierto de cuotas que se proponen y de algunas rebajas que vamos a pasar a denunciar para esto se agregan modificaciones a la ley al decreto ley 3500 y también a la ley de la cobranza judicial de carácter previsional quisiera señalar que en el proyecto de reforma de las pensiones en la parte no polémica entiendo capaz que me equivoqué pero entiendo porque así fue aprobada se propone una serie de medidas que buscan optimizar los procesos de cobranza previsional Chile tiene un recupero bastante importante dentro de los primeros seis meses desde la fecha de declaración y no pago sin embargo en sede judicial se produce una situación distinta por eso se plantea que se puedan usar las habilidades en régimen esto es algo de excepción este proyecto ley pero en régimen las habilidades por ejemplo que tiene Tesorería General de la República para la búsqueda de los morosos vamos para lo siguiente existen algunos datos que es bueno tenerlos en perspectiva porque son relevantes para esta discusión las deudas vigentes entre febrero del 2020 a diciembre del 2023 originalmente esto se había cortado en un periodo anterior pero la conversación con las pymes que se hizo en el trabajo prelegislativo se acordó extender este periodo hasta diciembre del 2023 estamos hablando de 324 mil millones de pesos es una cifra bien considerable de la cual el 58% corresponde a deuda de pequeña micro, pequeña y mediana empresa hay un 10,7% de gran empresa y hay otro sector cierto que tiene que ver con deudas que están categorizadas como otros deudores que en la siguiente intervención va a poder entregar un poco más de antecedentes la superintendencia de pensiones aprovecho de excusar al superintendente que hoy día se está realizando el encuentro de IEOs que son los supervisores los fiscalizadores digamos internacionales y están en un encuentro hoy día reunido precisamente respecto de la discusión de cómo rentabilizar mejor las inversiones en materia y para lo cual tenían unos paneles bastante interesantes para poner en común con la comisión relativo a los fondos generacionales y cómo estos se constituyen que también vienen dentro de la reforma previsional y que también fueron aprobados por esta Cámara de Diputados en instrumentos que son de menor costo en su ejecución y de mayor rentabilidad dado el largo plazo en el cual se invierten pero también un segundo panel respecto del uso de la inteligencia artificial en materia de rentabilidad y es bien necesario perdón que me desvía Presidente es bien necesario porque dentro de esa conferencia en la que tuvimos oportunidad de estar en la mañana con el subsecretario fíjense que se dio el recuento de cómo han cambiado las rentabilidades en la década del 80 la rentabilidad de los fondos previsionales fue más del 12% en la década del 90 abordeó el 10% en la década del 2000 el 5,8% y en la década del 2010 el 4,8% entonces estamos ante un desafío de envergadura que la deuda en otras deudas están las deudas principalmente de los municipios del gráfico anterior de todas maneras vamos a dar una mirada un poquito más profunda de la deuda total de las MIPIMES estamos hablando de 189 mil millones este 24,7% corresponde a la deuda de la microempresa un 51% a la pequeña empresa y un 24% a la mediana empresa si ustedes pueden ver en el gráfico siguiente ahí se expresa cuánto es el monto total entonces del sector que abarcaría este proyecto de ley 184 mil millones de pesos y la incidencia de cada uno de las empresas por tamaño el contenido del proyecto de ley como señalé modifica tanto la ley de cobranza previsional de orden judicial como el decreto ley 3500 y lo que hace es establecer el derecho a acogerse a un convenio de reprogramación de cotizaciones excepcionalmente y por única vez gracias quisiera señalar que esto es excepcional porque hay que recordar que las cotizaciones previsionales salen de la ver de los trabajadores donde el empleador lo que hace es actuar es como agente retenedor por tanto de mala manera podría haber una excepción que se convirtiera en regla general cuando se trata de dineros que son ajenos para la seguridad social pero ajenos el respectivo convenio va a tener una vez que la ley se apruebe que celebrarse en el plazo de 60 días desde la entrada en vigencia de la ley y la forma en como se liquidará la duda respectiva en la que se va a considerar en base a las cotizaciones propiamente tal a los intereses que también pertenecen al pecurio del trabajador desde el 2017 en adelante porque antes también había una parte que se iba a los organismos privados y a los reajustes que las leyes vigentes establecen por tanto la deuda se va a poder reprogramar hasta en 18 cuotas y deberá cumplir con los requisitos que se establecen en el respectivo convenio de pago entre los cuales se señala que el empleador deberá estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores de las remuneraciones de enero de este año en adelante o sea haber mostrado con efectividad material la intención de cumplir con sus obligaciones previsionales asimismo la primera cuota deberá pagarse dentro de los primeros 10 días del mes subsiguiente a la celebración del convenio lo que prorrogará hasta el primer día del siguiente si dicho plazo expirá sábado o domingo un festivo las demás cuotas se van a pagar en la oportunidad en que corresponde enterar las cotizaciones de la seguridad social o sea se va a hacer calzar esto con el calendario ordinario de pago de cotizaciones el no pago oportuno de tres de estas cuotas del convenio o de cualquiera de las cotizaciones de vengas de remuneraciones que se han debido pagar con posterioridad a la fecha de la solicitud tendrá como efecto entonces la resolución de pleno derecho del convenio lo cual esperamos que no ocurra porque en ese caso lo que va a ocurrir es que se va a habilitar a la entidad cobradora o acreedora para que cobre el total del saldo a la fecha por tanto esta es una buena oportunidad para que las pymes puedan ponerse al día el proyecto establece los siguientes beneficiarios primero las y los empleadores que son los agentes retenedores de las cotizaciones previsionales de empresas de menor tamaño conforme a lo que establece la ley 20.416 los contribuyentes acogidos además al régimen de renta presunta de la ley sobre impuesto a la renta del artículo 34 número 1 y además perdón que apruebe el texto que indica la ley sobre impuesto a la renta respecto a las personas sin fines de lucro en segundo lugar además las comunidades de copropiedad y las cooperativas constituyen conformidad con el decreto número 5 del año 2004 del Ministerio de Economía que son parte también de los beneficiarios del subsidio al salario mínimo siempre que cumplan con los requisitos para ser empresas de menor tamaño de acuerdo a lo establecido en la misma letra de la ley citada en tercer lugar las y los empleadores de trabajadoras de casa particular y en cuarto lugar las municipalidades y las corporaciones municipales este tema ha sido objeto de bastante relevancia pública dado la deuda que algunas corporaciones municipales han arrastrado y aquí se abre una posibilidad de puesta al día de las obligaciones de carácter previsional el periodo contemplado entonces como señalaba desde febrero del año 2020 hasta diciembre del 2023 ya este convenio de pago sería hasta por 18 meses y da cobertura para las cotizaciones de la ley 16 bueno primero para el decreto ley 3500 35001 o sea las cotizaciones de pensiones y del CIS del seguro invalida y sobrevivencia la ley 16744 de la ley de seguro de accidente al trabajo y enfermedades profesionales la ley 19.728 que es la del seguro de cesantía y la ley 21.063 que les digo al tiro del ministerio de salud corresponde por eso y el decreto con fuerza de ley 1 del ministerio de salud correspondiente a las remuneraciones que se pagaron o debieron pagarse en el periodo mencionado otras modificaciones que se introducen en este proyecto de ley este proyecto de ley trae además una modificación adicional que quiero ser bien clara en esto se busca en este proyecto de ley conciliar conciliar el hecho de que efectivamente cuando se le adeude al trabajador la cotización previsional no hay nada que pueda hacer el trabajador para condonar si es que hubiese sido esto por un eventual dolo de carácter penal para condonar ese dolo no se puede contar con la venia del trabajador para condonar ese dolo lo digo porque hay que actualizar una normativa que fue regulada de esa forma y que no corresponde a los principios de la seguridad social y de la cotización previsional del trabajador para esto se busca primero cierto se precisa algo que ya está que se hacen punibles algunas conductas abusivas que podrían afectar a las y los trabajadores cuando el empleador omite retener la cotización previsional declararla o pagarla o cuando declara una renta imponible distinta una renta bruta menor a la real lo que se conoce como subdeclaración cierto disminuyendo el monto de la cotización que se debe descontar y enterar en este sentido la actual ley establece como requisito que no existe el consentimiento al trabajador o trabajadora o bien que en caso de existir este haya sido obtenido con abuso grave de su situación de necesidad inexperiencia o incapacidad de discernimiento conforme a las bases fundamentales del derecho laboral se debe advertir que las normas laborales son irrenunciables no están sujetas a la voluntad del trabajador o la trabajadora yo creo que eso es súper importante tenerlo bien claro son normas de carácter irrenunciable circunstancia que entonces nos motiva para hacer una justa la referida normativa a los estándares técnicos del derecho del trabajo o sea se corrige un error eso presidente por su intermedio agradecemos junto al subsecretario y al jefe de la superintendencia de pensiones su disposición muchas gracias ministra no sé si el subsecretario quisiera complementar o don Vicente no no se sabe la pregunta se deja abierta la palabra entonces y dos más que pregunta vamos a a revisar el proyecto pero me gustaría ver y fijar algunos términos que por lo general se usa en este tipo de proyectos me imagino que usted va a fijar a ciertos invitados tiempo fijar cuando va a ser la votación en general en particular los tiempos de indicación creo que no 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 me quedé perdido por una mayoría circunstancial circunstancial accidental pero creo que fijemos las cosas porque el proyecto se ve interesante hay algunas cosas que más adelante la podría preguntar que tiene que ver con el estado le va a prestar plata a las municipalidades para pagar como el mismo estado le está prestando plata hay una parte que está en realidad pero prefiero profundizarlo yo el proyecto antes de hacer la pregunta y me gustaría ver cómo fijamos porque tengo aquí un listado invitado que me gustaría incorporar para la próxima zona diputado gracias presidente a mí también me parece que es muy importante interesante el proyecto dada la situación particular que se generó por la por la pandemia en que efectivamente muchos empleadores efectivamente no pudieron digamos o no contar con los recursos o en fin todas las situaciones que sabemos que se vivieron en la pandemia yo tengo por ahora dos preguntas muy muy puntuales por cierto hay que estudiar más el proyecto uno no sé si está establecido no lo encontré cuál sería el plazo para acogerse porque vi el plazo plazo como en que inicia el proyecto comienza 15 días hábil después estuve mirando que se publique pero cuánto tiempo hay para acogerse al 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 a este plan de pago esa era una duda que tenía y luego quería preguntar un dato de números para tener la información casas particulares me imagino los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares me imagino que están en el grupo mi pyme dentro de esa categoría no sé micro claro micro entonces quería saber si está el dato de cuánto es esa deuda debiera estar y dos el caso de las municipalidades hay tamaños muy diversos algunas que más parecen efectivamente pymes o micro pero otras que son gigantescas e incluso han habido situaciones bastante irregular o dudos por decirlo menos pero que claramente se parecen más a grandes empresas porque manejan cientos de miles de millones de pesos entonces me llamó un poco la atención que estuvieran incluidas todas las municipalidades en general y saber un poco entonces me gustaría conocer los números respecto de qué corresponde a grandes municipalidades qué corresponde no sé cómo están categorizadas pero me interesa mucho conocer ese detalle en base a los tamaños de la municipalidad y en particular además el tema de la casa particular gracias presidente bien gracias diputado yo quisiera agregar una pregunta primero ya que esto emana de un compromiso con con algunas pequeñas y medianas empresas si se existe alguna estimación respecto al número de empresas que se podría acoger a este proyecto lo segundo es que que hubo en caso de incumplimiento para poder tener esa claridad y en tercer lugar si esto hubiera acompañado de alguna campaña de discusión porque sabemos que son muchas múltiples empresas para efectos de que se adhieran a los convenios de pago son las tres preguntas que quiero hacer y en relación a lo que plantea el deputado Olavé por supuesto el deputado Olavé nos puede hacer llegar sus propuestas de invitado o la hace llegar a la secretaría para que todos podamos hacer propuestas y vamos a fijar una tramitación de acuerdo a las urgencias que el ejecutivo vaya proponiendo obviamente que requiere audiencias previas así que cuente con que vamos a escuchar a las personas necesarias para poder votar señora ministra o antes el deputado Jordano para que haga una pregunta y le doy la palabra a la ministra gracias presidente saludar a la ministra que ya no saludó pero formalmente bueno si también entiendo que este es un proyecto que estaba comprometido sabemos que que la palabra importa y sobre la base eso a mi solo me interesa resolver algunas dudas yo sé que queda mucho trámite y probablemente vayan resolviéndose pero quería consultar la ministra respecto de si estos convenios afectan a empleadores y trabajadores independiente de su nexo contractual actual o son solo para trabajadores y trabajadoras que están actualmente prestando funciones y que tienen deudas previsionales los empleadores no los trabajadores y a su vez consultarle por si de alguna manera estos convenios podrían afectar los derechos a denuncia en tribunales que puedan tener los trabajadores respecto del no pago cotizaciones la eventual en el caso que hayan despidos nulidad de despidos todo aquello para entender nomás en torno a otro a la jurisprudencia laboral gracias diputado giordano ministra refiero la palabra primero señalar que esto es un acuerdo que se hizo con las pymes y la institucionalidad que las pymes tienen por tanto es con todas las pymes digamos independiente de que alguna pudiera no haber estado de acuerdo en algún punto pero en este punto además están de acuerdo todas porque necesitan ese apoyo distinto es que puedan tener visiones distintas respecto de determinados asuntos y yo creo que por eso es muy bueno también poder escucharla acá nosotros hemos hecho un largo trabajo con ella en estos dos años en la implementación de las 40 horas en capacitación porque en este país se habla mucho de las pymes mucho pero se hace poco en realidad y lo digo porque por ejemplo todos hablan de la importancia que tiene la capacitación y en el diagnóstico que nosotros realizamos con número en mano a la entrada del gobierno nos dimos cuenta que por ejemplo la franquicia tributaria del CENSE para capacitar se la lleva las grandes empresas en más del 90% de los casos sin acceso para las pymes entonces hemos ido tratando de cambiar esa realidad pero es un trabajo bien permanente y dormido o sea no es algo que pase tan rápido en segundo lugar respecto a la pregunta del diputado Kirch son 60 días para celebrar estos convenios la primera la primera vocación que impulsa esto es ayudar a las pymes a ponerse al día pero es irregular que las cotizaciones previsionales no se enteren en el periodo yo quiero ser bien clara en eso porque son cotizaciones de los trabajadores esta es una situación excepcional en la cual estamos entregando estas posibilidades digamos para si el congreso lo tiene bien y lo convierte en ley en tercer lugar hay varios números que podemos compartir con ustedes pero me da la impresión que respecto de los tamaños de los municipios vamos a tener que hacer ese trabajo diputado Kirch para poder entregárselo no sé Vicente si usted y de ahí continuamos con la ya muchas gracias por su intermedio señor presidente que para contestar las consultas del diputado Kirch en relación a lo que tiene que ver con las trabajadoras de casa particular en la información que nosotros tenemos tenemos aproximadamente 1684 empleadores de trabajadores de casa particular que estarían beneficiados por este proyecto de ley con 2400 millones de pesos en deuda actualizada hay otra cantidad de esos trabajadores de casa particular pero hay otro grupo de deudores que aparecen registrados en las bases de datos con root de empleador persona natural pero no son no los logramos identificar como empleadores de trabajadores de casa particular que son muchas estas microempresas que funcionan con el root del dueño y ese universo corresponde a 12.249 empleadores que tienen root de persona natural en la CEATO con un monto adeudado de 16.254 millones de pesos en este periodo que va de febrero del año 2020 a diciembre del año 2023 respecto al tema de las deudas municipales aparecen en este periodo de febrero como dije a diciembre de febrero del 2020 a diciembre del 2023 son 34 root de instituciones públicas en su gran mayoría son corporaciones que generaron deuda durante este periodo cabe señalar que las deudas que están asociadas a las municipalidades las nuevas son básicamente de las corporaciones municipales hay una ley no me acuerdo exactamente el número del año 2016 que estableció que la la subdere puede congelar los aportes del fondo como municipal a las municipalidades que después de esa fecha no están al día por lo tanto eso ha generado que en general lo que son las municipalidades probablemente tal prácticamente no están generando deuda a partir de esa fecha pero las corporaciones no están incorporadas dentro de ese de esa ley por lo tanto la gran mayoría de estas deudas que tenemos identificadas serían 34 la gran mayoría de corporaciones municipales con una deuda que estaría déjame un segundo por favor del orden de los 47 mil millones de pesos en ese periodo ahora son pocas municipalidades las podemos identificar o sea pocas corporaciones no es muy difícil identificarlas pero lamentablemente no traje el dato pero son 34 corporaciones sí sí eso no cuesta lo vamos a preparar para que termine la ministra y le damos la palabra a la presión hay un par de cosas más que no sé si sí sí permiso sí respecto de de si esto está asociado con la situación laboral actual digamos o no si las personas están trabajando la deuda prisional se mantiene independiente que exista la relación laboral o no eso hasta que se pague independiente de la situación de la relación laboral no obstante hay que recordar que la ley Busto exige que para ejecutar un finiquito estén las cotizaciones laborales al día el proyecto de ley detiene las acciones judiciales mientras se encuentra en pago ¿no es cierto? el convenio y si se deja de pagar se activan todas las digamos se vuelve a la situación original y si se lo que está también en la ley ¿no es cierto? que si se procede al despido durante el convenio el empleador tiene que pagar toda la deuda en forma acelerada digamos no esperar hasta el fin del convenio ¿no es cierto? Sí 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 lo que pasa es que está hay una palabra pedida del diputado la ley pero permitamos que la ministra termine primero para que podamos eh iba a señalar lo mismo sí con las palabras ya realmente iba a señalar lo mismo sí lo que pasa es que hay que recordar que en el momento del finiquito se supone que las cotizaciones previsionales deberían estar todas pagadas claro de todas maneras eh se contempla cierto eh en este caso que el pago de los convenios de los trabajadores que se encuentren con una relación laboral vigente y que no y que pasa en la realidad si eso es lo que ocurre porque si se respetaran todos los derechos laborales no tendríamos los problemas que tenemos eh la deuda debiera quedar salda al momento del finiquito si esa regla no se cumple lo que ocurre es que muchas veces los trabajadores concurren a los tribunales y en ese caso eh habría que esperar cierto la aceleración del convenio para ver con qué acción judicial aquí se procede ¿no? Gracias ministra eh diputado Navé después el diputado Giercho presidente pregunta de no sé si rápida respuesta pero o sea no sé si es fácil respuesta pero rápida respuesta sí presidente eh tengo entendido que al 2022 la deuda provisional de la municipalidad alcanza los 230 mil millones esa es la información que manejo yo a lo mejor el el representante del de su el 22 a deuda provisional municipal alcanzaba los 230 mil millones pero uno más uno menos pero voy a que es un monto no menor eso es una cosa lo otro eh es primera vez que se incorpora las municipalidades en un proyecto como este es así ¿no? porque existía un proyecto ley que o sea existe la ley 19.720 y la 20.446 que está en algunos organismos pero no está en las municipalidades entonces la pregunta es cuando una pyme administra mal o se equivoca o no le dio la caja porque pertenece al mercado porque un problema no le pagó y así pueden existir miles de casos que finalmente a lo mejor no pueden pagar las provisiones etcétera puede pasar pero la municipalidad obedece a un presupuesto municipal anual al igual que el estado digamos en donde está presupuestado tanta gente tanto pago y esa plata está destinada y está en teoría resguardada cuando una municipalidad no paga es porque tuvo una mala gestión y sobre todo las corporaciones que hoy día sabemos que las corporaciones finalmente se han transformado en algunos casos más otros menos y en otros no pero se han transformado también en una bolsa de trabajo porque van por el código de trabajo y no van por el estatuto administrativo etcétera entonces en definitiva es el estado el que le va a pasar la plata a las corporaciones para pagar esa deuda cuando las corporaciones tienen un presupuesto municipal asignado entonces eso yo creo que hay que profundizarlo más y me gustaría entenderlo más porque si no me equivoco hablaron de 189 mil millones que era lo que debían las empresas privadas las pymes las medianas empresas o sea las municipalidades 230 mil millones o sea digamos es bastante distinta la balanza entre lo que el total de las municipalidades deben y lo que deben las pymes yo creo que la idea y el espíritu del proyecto de salvar a las pymes entre comillas ayudarlas salir adelante también por el trabajador etcétera está perfecto pero las municipalidades tienen un presupuesto yo creo que me cuesta creer que quepan dentro de este paquete y voy a volver a ser majadero las municipalidades tienen un presupuesto que lo votan los concejales y se vota por partidas se vota por departamentos se designan también hacia ciertas corporaciones entonces si el alcalde lo administró mal o la alcaldesa lo administró mal ¿por qué el estado va a ir a salvarlo? esa es una pregunta que me hago porque al final es el estado salvando al estado comprata al estado para el estado es curioso gracias gracias diputado Bola B diputado Girch gracias presidente y agradecer la respuesta entiendo que nos va a llegar entonces una información de desagregada yo entendí que el tema de las municipalidades de todas maneras los números está incluido en el número total entonces más bien habría que claro pero tengo no sé pero tengo dos dudas adicionales presidente la primera se decía que los juicios se detienen o se suspenden pero estos juicios muchas veces incorporan mucho otro elemento es decir remuneraciones no pagadas etcétera entonces en que está incorporado además como un elemento más el tema de las deudas que estamos que estamos viendo acá entonces qué pasaría en ese caso digamos cómo se detendría ese juicio o cómo continuaría respecto de los otros aspectos del otro concepto de adeudados hay un tema que me parece que es muy relevante que eso no se detenga y una pregunta específica además volviendo a las municipalidades y por un tema que nos toca en nuestro distrito hay corporaciones que la palabra digamos se ha mal utilizado hay corporaciones municipales con unas comillas grandes que en realidad no son exactamente municipales como las famosas Vita Salud que el presidente conoce muy bien porque hemos tenido una comisión investigadora sobre el tema Vita Salud Vita Deporte Vita etcétera pero que en realidad aparentemente eran corporaciones municipales incluso aparecían en las webs de la municipalidad pero en realidad eran entes privados sin fines de lucro ¿no es cierto? que recibían platas del municipio digamos todos los recursos que recibían y que quedaron a bastante mal traer por las situaciones que ya todos conocemos que están en este momento en la justicia concretamente quisiera saber si están incorporadas esas o solamente aquellas que están establecidas en la ley que fijó las corporaciones municipales propiamente tal me parece que es muy relevante digamos saber si están distinguidas una de otra gracias bien que hace diputado Kirch entonces la palabra ejecutivo para responder la bueno diputado Jordano se puede complementar respecto a la pregunta de los conflictos judiciales se suspenden los juicios más allá de la voluntad de la parte demandante eso eso sí perfecto ministra gracias presidente respecto de la consulta del diputado la B no sé muy bien el origen del dato desde cuando parte el dato que usted tiene pero quiero señalar o poner en común un elemento que a lo mejor no lo mencioné y debía haberlo dicho antes en el caso de las deudas previsionales no opera la prescripción por tanto lo que ha ocurrido es que las deudas previsionales se han acumulado en el tiempo sin que desaparezcan en algún minuto por tanto hay deudas que son muy antiguas entonces no sé si la cifra que usted está dando dónde está el origen digamos para ponerlo en ese contexto nosotros trajimos aquí la deuda generada entre febrero el 2020 diciembre el 2023 porque como señalé se trata de un periodo excepcional y se atiende a una causa excepcional y en ese contexto de lo que estamos hablando es de los siguientes para tener los datos bien del total de 189 mil millones de pesos un total de 102 mil millones de pesos corresponde a empresas de menor tamaño es decir hay 49 mil microempresas mantienen una deuda de 46 mil 728 millones de pesos que es un 14,4% la deuda total y esto representa una deuda promedio por empresa de un millón de pesos por cierto una deuda promedio por empresa no quiere decir por supuesto en el ámbito de las pequeñas empresas porque estarán las micro de las pequeñas empresas hay 45 mil 300 empresas que mantienen una deuda de 96 mil 500 millones de pesos esto representa el 29,7% de la deuda total y estaríamos hablando de una deuda promedio por empresa de 2,1 millones de pesos para tener una idea de la magnitud en el tercer caso de acuerdo a la clasificación que se hace de micro pequeña y mediana empresa estamos hablando de 8.150 empresas medianas que mantienen una deuda de 46 mil millones de pesos que es el 14% de la deuda total y estas empresas tienen una deuda promedio de 5,7 millones de pesos en el ámbito de las grandes empresas igual me gustaría mencionarlo aunque no están dentro de este proyecto hay 2.341 grandes empresas que poseen en conjunto una deuda de 34 mil millones de pesos esto un 10% de la deuda total un 10,7% de la deuda total y aquí la deuda previsional es de 14,9 millones de pesos o sea casi 15 millones de pesos la deuda promedio por otro lado se identificaron 83 municipalidades que en el total mantienen una deuda previsional de 12 mil 680 millones de pesos en este periodo que equivale al 3 perdón 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 20 23 diciembre del diciembre del 2020 a febrero del a diciembre del ay al revés febrero 2020 y 31 de diciembre 2023 sí diputado por su intermedio presidente esto equivale al 3,9% de la deuda total del periodo y son 152,8 millones promedio por municipalidad ya en corporaciones hay 79 corporaciones que identificamos con deuda las que mantienen una deuda de 37 mil millones de pesos equivalente al 11,4% el total de la deuda y las corporaciones mantienen un promedio por corporación de 468 millones de pesos entonces nosotros aunque como este acuerdo era con las pymes debatimos bastante sin incorporar aquí a las municipalidades y las corporaciones porque entendíamos que la naturaleza del acuerdo estaba con el foco puesto en las pymes sin embargo ante esta realidad y dado que se trata de recursos de las y los trabajadores nos pareció importante poder hacer un esfuerzo digamos que permitiera generar condiciones para la puesta al día de alguna de estas corporaciones y municipalidades respecto de la pregunta de quién va a pagar esto la verdad es que ya lo pagaron lo pagaron los trabajadores que se los pasaron a sus empleadores quienes no enteraron esto en sus respectivas cotizaciones previsionales y sobre la duda de si esto involucraría más gasto fiscal el proyecto de ley viene acompañado de un informe financiero donde se señala expresamente que esto no irrogará y rogará perdón un mayor gasto fiscal ya por tanto las corporaciones y municipalidades que hagan el esfuerzo y que tengan la capacidad para ponerse al día son aquellas que van a poder celebrar estos convenios luego en el caso que esto no ocurra hay que recordar que se abren precisamente las opciones de llevar esta temática a sede judicial me gustaría pedirle a nuestra asesora del ministerio del trabajo si me lo permite presidente que pudiera explicar el tema de los juicios si lo tiene bien nuestra asesora laboral respecto a las corporaciones municipales en el caso de las instituciones de la municipalidad de Vita Cura Vita Salud Vita Deporte habría que revisar diputado por su intermedio presidente la forma de la constitución de la corporación probablemente tal porque aquí lo que va a primar es que se trate de corporaciones de carácter municipal que están constituidas de una determinada forma en la ley como así lo establece la normativa entonces habrá que ver qué figura tienen aquella de todas formas hay que recordar que si caen dentro de la figura esto se trata de dinero de los trabajadores o sea más allá de lo que hayan hecho sus empleadores es de los trabajadores y por tanto hay que buscar las fórmulas para que se les reintegren porque efectivamente una razón entre otras múltiples de las bajas pensiones tiene que ver con la baja densidad de la cotización y la laguna previsional pero lo vamos a revisar atentamente diputado Kirch por su intermedio presidente María José bien gracias ministra le damos la palabra al asesor al ministerio le agradecería que se presente para el registro de la comisión ahí está por su intermedio presidente muchas gracias María José San Martín asesora legislativa del ministerio del trabajo si fuera posible darle la palabra a Nicolás Acuña de la superintendencia de pensiones que se va a referir al tema específico respecto de qué pasa a propósito de la pregunta del diputado Kirch adelante con Nicolás muy buenas tardes me presento Nicolás Acuña jefe del departamento de derechos de seguridad social de la superintendencia de pensiones respecto a la cobranza judicial de las cotizaciones voy a poner un ejemplo en relación a la administradora de fondos de pensiones el DL 3500 tiene una le entrega la obligación de seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones a deuda misma obligación tiene el instituto de previsión social por ejemplo las cotizaciones que se enteran en el sistema antiguo de pensiones y por ejemplo la administradora de fondos de cesantía tiene la misma obligación en la ley 19.728 entonces estos son juicios cuando se habla de la suspensión del juicio se habla de ese juicio el que tiene la obligación en este caso el administrador de fondos de pensiones de llevar a cabo y que es fiscalizado por la superintendencia de pensiones que ejerza esa obligación que la ley le está entregando se entiende sí le agrego una pregunta que tiene que ver con el cumplimiento del convenio de pago si es posible que nos pueda precisar qué consecuencias jurídicas tiene el cumplimiento del convenio de pago si puede apagar su micrófono gracias presidente como señalaba la superintendencia de pensiones es importante tener en claro que cuando el trabajador paga su comisión por ejemplo a la FP la FP entre otras funciones tiene que cumplir la función de la cobranza previsional como señale la gran mayoría del reintegro de las cotizaciones previsionales deuda se produce en sede administrativa al contrario de lo que a veces popularmente se pudiera creer digamos dentro de los primeros seis meses hay un reintegro superior al 86% si mi memoria no me falla que es lo que ocurre que lo que llega a las a los tribunales es lo que se hace ejerciendo ya en sede judicial estas acciones se suspende el juicio pero se mantienen las medidas precautorias y de embargo eso igual es importante tenerlo presente y el proyecto de ley así lo establece si hay una mora en el pago de hasta tres cuotas se produce una aceleración de la deuda del saldo de la deuda total hay una cláusula de evidentemente aceleración del monto de la deuda y si no se procede con el juicio con todas las características que este tiene al tratarse de un juicio que va a tener cierto eventualmente un embargo sobre determinados bienes del empleador ahora todo esto que uno lo señala lo que ocurre en la práctica y por eso hay que modificar esto en materia de cobranza previsional en sede judicial es que hace varios años atrás ya yo diría que el 2015 también si la memoria no me falla la corte hizo un largo análisis de este tema de las cobranzas previsionales porque ocurre que al momento de notificar a los empleadores muchos de ellos en sede judicial no son habidos no son habidos entonces se producen procesos de reorganización empresarial de cambio de domicilio que no se notifican y esto va acumulando y acumulando deuda quisiera referirme un segundo tema presente por su intermedio que tiene que ver con esto la cotización previsional adeudada va a estar constituida por la cotización propiamente tal por el interés y por los recargos ¿cierto? con motivo de los reajustes y la pérdida o el cambio del monto nominal del valor del dinero hasta el 2017 esos intereses desde el inicio del sistema de FP iban para las AFP en el 2017 esto cambió y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la legislación de esa ley pero eso ocasiona que en este proyecto de ley se establezcan convenios de pagos que otorguen plazo y facilidades más no con donación de los intereses porque forman parte del peculio de los trabajadores entonces lo señalo porque es uno de los temas que podría salir dentro de las audiencias pero que tiene ese contexto se le había entregado esta facultad de recibir los intereses a la AFP porque se estimaba que su capacidad de cobro era muy incipiente en un inicio digamos pero 40 años después uno podría decir que eso está con crece y excesivamente superado digamos sus capacidades para generar utilidades son grandiosas entonces en realidad no era necesario esta ayuda que provenía del origen de la cotización del trabajador y eso hoy día por tanto tiene este otro efecto de que no podría condonarse parte de ese interés gracias presidente gracias ministra usted va a hablar del deputado Kirch una nueva duda que va surgiendo pero es que me parece muy interesante sí pensando un poco en el proyecto que seguimos diciendo que es muy importante e interesante poder avanzar en él ¿qué pasa quizá está resuelto pero qué pasa si mientras tanto uno de esos trabajadores se pensionó y ya está pensionado digamos qué pasa con la recuperación eventualmente si es que se establece este plan de pagos con la recuperación de esa plata digamos a dónde van y cómo a dónde se destinan y cómo modifica o no modifica su pensión que ya está definida digamos porque podría incluso haber tenido un haber pasado el sistema de seguro digamos etcétera ¿no? Don Vicente adelante por favor ahí sí muchas gracias sí bueno toda la la deuda previsional independiente de la situación en que se encuentre el afiliado ya sea activo o pensionado no se extingue y no no se expira la deuda con motivo de que la persona se pensione o sea haya una compañía segura o renta vitalicia lo que sea siempre la recuperación de la deuda va a ir a la cuenta individual del trabajador y si ese monto ingresa en forma posterior a la pensión irá al recálculo de pensión respectivo en el caso que ya haya contratado una renta vitalicia podrá tomar un retiro programado o incorporarlo a la renta vitalicia digamos pero lo importante es que el monto siempre va a ser en beneficio del trabajador independiente de su situación si está pensionado o no muchas gracias si hay más consultas colegas muy bien para que queden en acta y ver cuáles van a ser los tiempos creo que es importante dejarlo más bueno definido ahora porque lo más importante es que nos llamen sería forma que nos llamen a votar el proyecto la próxima semana entonces los invitados cuáles van a ser los tiempos que usted va a poner los tiempos de indicación etcétera le propongo que nos haga llegar a la secretaría la lista de propuestas de invitados nosotros vamos como reitero a fijar una remitación de acuerdo a la urgencia que el ejecutivo vaya estableciendo y desde luego y la idea es por supuesto escuchar a todos quienes sean necesarios con la presencia de la ministra que ha comprometido su o del ejecutivo claro de su secretario que ha comprometido su asistencia entonces eso lo vamos a comunicar oportunamente diputado para que pierda cuidado con eso gracias hay que recordar que este proyecto está con suma urgencia la que vence el día 18 de abril la próxima semana ya ok ok bueno si no hay más más consultas por ese cumplido el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias muy bien